Acrópolis Acrópolis, la indestructible del tigre Y es la única indestructible Las demás son puras copias ¡Pepa! Bueno, un saludo para mi pana Alejandro Ponce Allá en el tigre de Néstor G y por supuesto de Alfredo Mix Mientras estemos en Chime, no vamos a llegar a ningún lado Pero mientras estemos en música, llegaremos legisos Acrópolis Estás entrando en la dimensión de Acrópolis Easy no, no need to go down Rock that run, that is how we're from Oye, el tú no es del feo, así te tiras de tapate Acrópolis Acrópolis Rescata Cabrón No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos La indestructible del tigre Demostramos lo que tenemos Y aplastamos cuando queremos ¡Suscríbete! 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 una de nuestras presentaciones a Grópolis No estábamos muertos Estábamos de parranda Dejemos a los envidiosos la tarea de proferir y a los necios la de contestarla La de Manda 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 Yes, hey, yeah, this is a bowling remix Vanda Jor La de Manda Verzameling No está reprimido Ya hazme que No está reprimido No está reprimido La indestructible del tigre Las demás son puras copias Bailão, bailão, bailão Gato a exame Bailão, bailão, bailão Bailão, bailão, bailão Bailão, bailão, bailão Bailão, bailão Bailão, bailão Bailão, 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 Bailão Bailão, bailão 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 Oye, Chico Estoy pensando que te gustaría aprender a bailar Ese ritmo caliente de Brasil Ven, ven conmigo, ven Escucha, escucha el espectáculo musical Vas, vas, vas Vas buscado, vas, vas Ven, toda Venezuela La indestructible del tigre 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 La indestructible del tigre